¿Qué onda amigas y amigos gambeteros? Bienvenidos a las Gambenotas. Yo soy Scarlett y hoy les traemos las mejores notas futboleras del fin de semana en una edición especial de Halloween. ¿Están listos? ¡Listos! ¿Y ustedes de qué vienen disfrazados? Yo vine del joven malo de tijera. No Farina, tu disfraz está chido, pero ¿y ellos? ¿Pues cómo que de qué? ¡Los vi muertos! ¿Que no se nota o qué? Pues más o menos, como que les falta algo, ¿no? A ver, ¿lo me encargo? Acá, ¿no? ¡Ahora sí pareces muerto, Baldo! ¡Qué buen disfraz, mi Paco! Tú sí pareces muerto, y ya de varios días, ¿eh? Óyeme, óyeme, ¿cómo que de varios días, eh? Tienes razón, más bien de varios años. ¡Pare muertos mediocres! Ahora sí, muchachos, ya quedaron de cien sus disfraces. Oye, Scarlett, ¿y tú de qué vienes disfrazada? A ver, adivinen, les voy a dar una pista. Soy algo muy terrorífico. ¿De americanista de arqueta? ¡Ya sé! ¡De sotanero general! ¡Qué mello! Casi, casi. En realidad soy el fantasma del descenso. ¡Pase un becha! ¡Ya bailó! ¡Viene por mí! ¡Sólo bailé! Tranquilos, perdedores. Ese fantasma no existe. ¿Qué? ¿No se acuerdan que ya nos luchamos? Nada más dos años, Chevas, eh? Pero no te confíes porque ya te tengo aquí apuntado en mi lista. Bueno, ahora sí comenzamos con las gambenotas. ¡Arránquense, muchachos! Después de la escandalosa goleada del Barcelona al Real Madrid 5 a 1, los aficionados merengues extrañan más que nunca a Cristiano Ronaldo, quien en una entrevista para France Football afirmó que salió del Real Madrid porque Florentino dejó de considerarlo indispensable. Siendo la primera vez que el propio Cristiano Ronaldo le echa la culpa al presidente del Real Madrid por su salida. ¿Cómo ven? ¡Coño! ¿Pero quién eres tú? ¡Mi ángel guardián! Que no, que no, Cris. Soy Cupido y he venido a flecharte de nuevo, tío. ¡Hostia! ¡Qué bien! Ahora sí traes mi contrato de 180 millones de euros. Este, pues... Mira, Cris, que os he comprado una caja de chocolates. ¡Joder! Que yo no como chocolates, tío. Eso no se lleva bien con mis cuadritos. Ya debería saberlo. ¿Ves cómo no me escuchas? ¡Qué bueno que te dejé! ¡Espera, Cris, que son bajos en calorías! ¡Ay, no! Esos dos siempre peleándose. Mejor déjenme les cuento que cuando el Real Madrid ya estaba esperando a su nuevo entrenador, el italiano Antonio Conte, como la mayoría de los medios españoles ya lo habían adelantado, resulta que su llegada a la Casa Blanca se cayó de último momento, pues un grupo de jugadores, entre los que destaca Sergio Ramos y Luka Modric, no estaban de acuerdo con la llegada de este entrenador, quien es conocido por su mano dura y disciplina, así que lo grillaron para que no llegara. No manches, esos del Madrid son bien grillos. Ya sé, ¿no serán egresados de la UNAM? Sí parece. Ya ves. ¡Órale, güey, hay más respeto! Acá no somos grillos, solo organizamos puras marchas y protestas con causas sociales. ¿A poco crees que son para no ir a clases? Gracias por el consejo, Pumosh. Ya nos deshicimos de un estorbo. Joder, macho, pero tú sí ya has currado muy bien eso del disfraz de zombi y mogli. ¿Disfraz? ¿De qué hablas? Ahora vayamos al rapidín. Durante el partido del Barcelona contra el Real Madrid, la afición catalana comenzó a insultar a Sergio Ramos y para sorpresa de todos, Piqué lo defendió con un gesto y le dijo a los culés que no se metieran con él, pese a que ambos tienen una conocida rivalidad de años. ¡Ah, qué chido! No se acordarme de Puyol. Ya sé, él siempre tenía sus gestos con sus rivales, ¿no? Es un capitanazo. No, ¿de qué hablas? Me hizo acordarme de Puyol, pero por lo malo, ¿qué es Piqué? ¿Cómo se extraña el trazado en el Barça? El exjugador del Atlante y figura del Real Madrid, Santiago, el indiecito Solari, tomarán las riendas del club merengue tras la destitución del OPTI de manera interina. Pero según fuentes del mismo club, la idea es traer de manera definitiva a Roberto Martínez, actual técnico de Bélgica. ¿Y qué onda con el Madrid? Primero echan a perder a la selección española y ahora van por la belga. No, si la belga ya se los cargó. Por eso quiere un nuevo técnico. ¿Qué, no estás poniendo tensión o qué? ¡Ey! A esos técnicos míos, ni se te ocurra tocarlo, merengón. Ya sé de quién me voy a disfrazar. Mucho cuidado, machote, que ese merengón todo lo que toca lo hace cagar. Bueno, a ustedes que tanto les preocupa la belga, déjenme les presento a la gambuenota de esta semana. Una hermosa modelo que es una gran aficionada de esta selección. Su nombre es Axel Despieda... Despieda... Véanla, mejor véanla. A esa maja también le ofrezco contrato, ¿eh? ¿Esa es loco o qué? Esta verga me la tocas y te mato. Bueno, a ver, ya, déjela a Belga en paz. No, no, no. Mira, manos arriba, ¿eh? No, yo nomás quería sacar el celular de la bolsa. ¿Cuál belga, no? Bueno, hasta aquí la información de las gambenotas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Yo soy Scarlett, les mando un besito y nos vemos hasta la próxima. En especial tú, Marito. ¡Pasumecha! ¡Pasumecha! Ya ven, las hija que venía por mí. ¡No sé! ¡Se me hace que viene por mí! ¡No estoy tan seguro! Tranquilos, tranquilos. No habla de ustedes. ¡Si no era este muerto! Ay, se me hace que la segunda parte de mi película va a ser de terror.